El brillado de luz, el dior del bebé, lenguas del sol El brillado de luz, el dior del bebé, lenguas del sol El brillado de luz, el dior del bebé, lenguas del sol O algún otro dispositivo que ya no utilices que tenga este motorcito Y pues lo primero que vamos a hacer es probarlo a ver si funciona Y como se puede apreciar en pantalla, funciona correctamente También vamos a necesitar algunos cables Estos los podemos sacar de algún cable USB De algún teléfono que ya no sirva, así como este También vamos a necesitar conectores para baterías Estos los saqué de un radio viejo que ya no servía Ustedes lo pueden sacar de algún otro dispositivo que utilice baterías Ya que nos servirán bastante También vamos a necesitar un tubo PVC Puede ser alguno de estos dos tamaños Dependiendo del tamaño del motor que ustedes consigan En este caso yo voy a utilizar el que está un poquito más ancho Esta medida es de 3 cuartos Y pues lo pueden conseguir en cualquier ferretería Y es muy económico También voy a utilizar otros materiales Que conforme vaya avanzando el video se los voy a ir mostrando Y de todas formas van a estar en la descripción del video Ahora voy a medir más o menos cuánto espacio van a ocupar las baterías y el motor Para así recortar el tubo PVC Y así poder ensamblar todo dentro de este pedazo de tubo Y pues lo vamos a recortar a 9 centímetros Vamos a marcar y luego recortarlo Con ayuda de una sierra que puedan conseguir en alguna ferretería también Así como se puede apreciar en pantalla Sé que con la regla marqué 11 pero en realidad fueron 9 centímetros Que más adelante lo tuve que recortar un poquito más Ya que me había quedado un poco grande Acá con la sierra me tuve que ayudar poniéndome un calcetín en la mano Para que no me lastimara Y nos tendría que quedar así También vamos a necesitar un tapón y una extensión de PVC Para este mismo tubo Que más adelante verás para qué nos servirán Ahora con un marcador vamos a marcar dos pequeños puntos en nuestro pedazo de tubo Luego con ayuda de unas pinzas y un clavo que vamos a calentar con algún encendedor Vamos a abrir dos pequeños agujeros donde colocamos los puntos Así como se puede apreciar en pantalla Para hacer esto hay que tener mucha precaución y así no nos quemaremos los dedos Cabe aclarar que el clavo tiene que ser algo pequeño El chiste es que quepa el cable que vamos a utilizar Ya que por ahí es donde va a salir Hecho esto ahora le voy a quitar este pequeño pedacito de metal Como también el protector que tiene este motor Y nos tendría que quedar así Ahora le voy a quitar los centímetros que tenía Además que mencioné anteriormente con la misma sierra Y como se puede apreciar en pantalla quedaron 9 centímetros Ahora le voy a colocar la extensión Y nos tendría que quedar más o menos así Ahora voy a proceder a pegar este pequeño contacto Con un poco de silicón en barra calentado Ustedes pueden usarlo en pistola para mayor seguridad Y lo vamos a pegar de esta manera Ahora voy a proceder a pegar el cable negro en el contacto que acabamos de colocar Normalmente se haría soldado Pero como yo no tengo soldador Entonces lo voy a pegar con un poquito de silicón Hecho esto voy a proceder a probarlo a ver si funciona Y tal vez no se aprecia en pantalla pero funciona correctamente Así que voy a aplicarle más silicón para asegurarlo mejor Si a ustedes no les funciona es porque no lo conectaron bien Y hay que hacerlo nuevamente hasta que funcione Ahora voy a meter el cable largo por uno de los orificios que abrimos Que sería por donde está la extensión de tubo PVC Y lo vamos a hacer despacio Si el motor que compraste o conseguiste tiene los cables muy pequeños Hay que agregarle un poco del cable USB que tengas En este caso yo le agregué porque estaban muy cortos Y si no tiene hay que buscar la manera de agregarle un poco más Para que puedas hacer esto Ahora voy a jalar el cable y voy a proceder a meter el motorcito En este tubo que como se puede apreciar en pantalla Cabe muy bien Y ahora solo falta sellarlo con silicón Esto es para que no se mueva y no esté bailando Cuando estemos borrando Ahora que ya verificamos que quedó seguro Voy a proceder a conectar el otro conector a la tapa de tubo PVC Pero antes le voy a colocar un cable El otro cable Que primero se tiene que pelar con una cuchilla Así como se aprecia en pantalla Y esto es para poderlo colocar mejor al conector Al conector le voy a hacer un pequeño doblez con una pinza O puede ser con alguna tijera o con cualquier otra cosa que pueda doblar esto Para poder asegurar mejor el cable Ahora lo voy a amarrar Y ya solo quedaría cerrar el doblez con la misma pinza Ahora lo tenemos que pegar al tapón de PVC Con ayuda de un poco de silicón Pero como el silicón ya caliente quema Entonces me ayudé con este pequeño desarmador Pues para no quemarme los dedos Ustedes pueden apoyarse con cualquier otra cosita Y lo vamos a pegar como se aprecia en pantalla Ahora que el conector ya está pegado Lo voy a reforzar con más silicón Y así también pegar el cable Para evitar que se desprenda Que obviamente no queremos eso Ahora que ya está asegurado el conector Vamos a proceder a meter este cable Por el otro orificio Así como se puede apreciar en pantalla Hecho esto probamos a ver si cierra Y como se puede apreciar cierra correctamente Si el tuyo no cierra es porque le pusiste más silicón Y hay que quitarle un poco Como el tubo es mucho más ancho Que las baterías que voy a utilizar Voy a ayudarme con un poco de cartón piedra O cartón chip No sé cómo le digan en tu país Este cartón es algo grueso Voy a marcar más o menos el tamaño Donde van las baterías Que sería como una batería y media Para que también quepa el cable del tapón Y pues voy a girar la batería Hasta que dé toda la vuelta Y ahí es donde voy a marcar el otro punto Para recortar el cartón Una vez recortado Voy a proceder a enrollarlo un poco Para que las baterías quepan dentro Ahora le voy a colocar un poco de cinta Para que este cartón no se abra Y así las baterías queden más seguras Ahora vamos a proceder a meterlo en el tubo PVC Con mucho cuidado Para que los cables no se muevan Y pues nos tendría que quedar así Ahora le metemos las baterías Lo cerramos Y luego lo probamos para ver si funciona Y en este caso a mí me funcionó muy bien Así que vamos al siguiente paso Que sería cortar un pedacito de cartón Para hacer un pequeño interruptor Sería un pedacito más o menos de unos 2 centímetros Así como el que aparece en pantalla Lo vamos a doblar de esta manera Y lo vamos a pegar en el tubo PVC Ahora voy a recortar un poco este cable Ya que está un poco largo Para poderlo conectar en la parte de arriba Acá le quería quitar un poquito De plástico que tiene encima Y lo recorté de más Y me quedó demasiado corto Así que le tuve que pegar Un poco de más cable Para poder hacer esto Esto se los dejo en cámara rápida Porque no creo que a ustedes les pase Por eso hay que tener cuidado A la hora de quitarle La protección al cable Y pues me quedó así Ahora solo hay que pegarlo En la parte de arriba Del pedacito de cartón Que acabamos de hacer Y el otro cable Lo vamos a poner en la parte de abajo Lo voy a pegar con silicón Para que a la hora de presionar Hagan contacto Pues nuestro motor empiece a girar Una vez que lo hayamos pegado Vamos a proceder a meter las baterías Para ver si funciona Tapamos con mucho cuidado Y pues a la hora de apachar el botón Tendría que dar Y en este caso si funcionó Así que vamos al siguiente paso Ahora voy a empezar a forrarlo Con un poco de cinta de aislar Esto es opcional Yo lo hago solo por estética Para que se mire un poquito más bonito Ustedes lo pueden forrar De cualquier otra cosa Pero esto se puede hacer al finalizar Yo no sé por qué lo hice ahora Ahora vamos a necesitar un marcador De estos De los más económicos que hay Le vamos a sacar la punta Con una pinza O con lo que ustedes quieran La cosa es que se le quite la puntita Y pues esto es para meterlo En el eje del motor En este momento no cabe Así que le tendremos que abrir Un poquito más ese hoyo Con un clavo caliente Así como lo hicimos anteriormente Y también lo vamos a recortar Más o menos A una medida de un centímetro y medio Así como se aprecia en pantalla También vamos a necesitar Un pedazo de lija Para arreglar los bordes Del marcador En caso de que hayamos cortado mal Y si tú cortaste bien Pues esto no es necesario Ahora lo voy a probar Y pues la verdad Que quedó algo flojo Entonces con un poco de silicón Lo voy a asegurar Con esto queda mucho más seguro Y funciona correctamente Ahora vamos a tratar De simular algo como esto Del borrador original Que serían pequeñas barritas De goma Digamos De borrar Como también Lo que sostiene Esta gomita Ahorita te diré como Lo primero que vamos a hacer Es partir este borrador Que es normal De los De los que normalmente Se utilizan Y pues lo vamos a partir En pequeños En pequeñas rodajitas Con nuestra cuchilla Así como se aprecia En pantalla Después los pueden redondear Un poco Si ustedes gustan Pero con mucho cuidado Porque las cuchillas Son muy filosas Y te puedes volar Un pedazo de dedo Un pedazo de cuero O lo que sea Como se puede apreciar Queda algo flojo Así que le vamos a poner Un poquito de cartón Y con esto Ya tendría que quedar Más seguro Ahora lo metemos En la base Y como se puede observar Funciona muy bien Ahora si ustedes Quieren afilar Un poquito la punta Se pueden apoyar Con una lija Y ya lo tendríamos Completamente terminado Solo hace falta Ponerlo a prueba A ver si funciona Y esto lo veremos A continuación Se me olvida mencionar Este plus Que tiene Hacerlo de esta manera Y es que puedes Cambiar las baterías Cuando se te acaben Que no hay ningún problema No es necesario Desarmar todo Solo se cambian Y listo Ahora si lo vamos A poner a prueba Y para esto Voy a hacer un dibujo Un retrato Para ser exactos Y pues normalmente Este borrador Este tipo de borrador Se utiliza Para hacer pequeños detalles Para sacar luces Y entre otras cosas Y lo que me gusta De este tipo de borrador Es que no te mancha El dibujo Si pasáramos A algún borrador Monocero Pues este Se mancha Y empieza a manchar Lo demás En cambio Con este borrador Pues es un poco más limpio Y también te facilita Bastante el trabajo Lo que si es difícil Es conseguir un original Por ejemplo Aquí en mi país Que es Guatemala No conseguí por ningún lado Lo tuve que encargar De otro lado Para ser exactos Me lo mandaron De Estados Unidos Y pues así te sale Más del doble de caro Y me imagino Que en algunos de sus países Tampoco lo venden Así que si ustedes Quieren hacerlo Quieren intentar hacerlo Pues es una manera fácil De hacerlo Y te aseguro Que te va a ayudar bastante Así que Trata de buscar el material Y a darle Y como puedes apreciar En pantalla El borrador Se comporta bastante bien Lo vas a ver En algunas otras partes Del video En este video Únicamente te voy a mostrar En tiempo real Las partes donde utilicé Este borrador Así que Espero que lo disfrutes Y te dejo un momento Con el procedimiento ¡Suscríbete! 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 Puedete contarte Que hacer el borrador Me llevó más o menos 45 minutos Ya este dibujo Me llevó 8 horas En un lapso De 4 días Más o menos Y pues ya solo faltaría Darle unos cuantos Ajustes con este borrador Que como puedes observar Se ve súper genial Y ya estaría Completamente terminado ¡Oh sí! Y este ha sido el resultado final, espero que te haya gustado y ayudado que es lo más importante y si es así no olvides dejar tu hermoso like y tu sensual comentario, dudas o sugerencias todo acá abajo en los comentarios, también suscríbete para no perderte ningún nuevo video y esto ha sido todo por hoy mis queridos artistas un saludo desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.